Si nos acompaña ya aquí en nuestros estudios el ingeniero Fernando Aguirre, él es candidato a la Prefectura Provincial de la SUAI por el Partido Social Cristiano. Ingeniero Aguirre, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues coméntenos, usted lleva algunos años en el ámbito de la política, estos últimos quizás no se lo ha visto mucho hasta que salió del Partido Sociedad Patriótica para afiliarse al Partido Social Cristiano y ahora emprende este nuevo reto. Gracias, Rosanita, gracias por la invitación a este distinguido medio de comunicación. Un saludo fraterno a todos los radioescuchas. Efectivamente muy motivado, recorriendo la provincia como siempre lo he hecho también y creo que nuestro modelo de gestión que estamos incrementando y que hemos dado a conocer a nuestra gente pues ha tenido mucha receptibilidad por parte de la gente. Pienso que luego de vivir 15 años, una prefectura secuestrada prácticamente en la provincia de la SUAI con los mismos de siempre, que hoy pretenden muchos de ellos ser candidatos también y que hoy según lo que he podido constatar con la gente en los recorridos que yo lo hago les han venido a ofrecer lo mismo que les ofrecieron en otros periodos diciendo que ahora sí van a cumplir lo que no pudieron cumplir en épocas anteriores. Entonces este monopolio, este modelo de gestión que ha estado en las mismas manos de un grupo de personas de una tendencia aquí en la provincia de la SUAI y en la prefectura nos da una nueva visión y nos da una nueva alternativa especialmente para la provincia de la SUAI tener una prefectura liderada por Fernando Aguirre donde se genere un consorcio del auto dejando un poco las ideologías atrás y priorizando los objetivos, los resultados a los cuales uno quiere llegar dejando y enterrando las vanidades y los egos, las campañas millonarias a favor de engrandecer una figura pública la creación de movimientos y partidos que parió prácticamente la prefectura de la SUAI y más bien priorizando las necesidades, pero bajo una mancomunidad como le decía un consorcio del auto que lidere no sólo un prefecto sino que sea un liderazgo coparticipativo con todos los alcaldes de cada uno de los cantones, con las juntas parroquiales, con los concejales poniéndonos una sola camiseta que es la camiseta de la provincia de la SUAI creo que estas divisiones de ideología de izquierdas y derechas lo único que han hecho es que cada día siga retrasándose más la provincia de la SUAI y que no pueda liderar y posesionarse como se han posicionado y a otras ciudades y provincias a nivel del país. Ahora Fernando, ¿por qué la prefectura junto al Partido Social Cristiano decidieron ir únicamente con candidato a prefecto? ¿Por qué no la alcaldía de la ciudad o quizás frente a la posibilidad de que Jefferson Pérez en el momento en el que se estaban discutiendo las candidaturas sea él el candidato a la alcaldía de Cuenca? El Partido Social Cristiano habría decidido brindarle su apoyo y usted optar por la prefectura de la SUAI. Recuerde que yo cuando usted dijo que yo pertenecía a sociedad patriótica, yo en el anterior periodo yo fui precandidato a la alcaldía de Cuenca y creo que una de las opciones que teníamos para la ciudad de Cuenca era tres personalidades que lideraban en las encuestas, que era Marcelo Cabrera, Paul Granda y quien le habla. Si íbamos los tres ganaba nuevamente el correísmo. Paul Granda es mi amigo, pero yo nunca he sido correísta y tenía que hacer un sacrificio por esta ciudad de Cuenca y decliné mi candidatura. Marcelo Cabrera llegó a la alcaldía y lamentablemente vemos los resultados negativos que ha tenido. Yo a raíz de eso renuncié a la presidencia del Partido Sociedad Patriótica, formé un colectivo ciudadano que luchamos en las calles en su debido momento en contra del correísmo. Aproximadamente seis meses tuve la invitación del abogado Jaime Nebot y de Carlos Falqués a que preside el Partido Social Cristiano, lo cual resurgimos prácticamente de las cenizas. El Partido Social Cristiano estaba en un décimo segundo lugar, pero luego del trabajo llegamos en las últimas elecciones en el 2017 a cuarto lugar y este rato estamos en un muy buen lugar posesionado a nivel de la provincia de la Azuay. Hemos crecido muchísimo. Al tomar la decisión aquí de la prefectura de la Azuay en la provincia de la Azuay, primero, esto fue una decisión que ya la tomamos con antelación. No quisimos poner un candado a la alcaldía porque no quisimos diversificar la votación. Estamos, y mi visión de Fernando Aguirre es estar en contra de estos monopolios, de los mismos de siempre que han secuestrado tanto una alcaldía y una prefectura. Si usted analiza, la alcaldía y la prefectura en las últimas dos décadas han estado entre los mismos, entre Marcelo Cabrera y el que hoy pretende ser también candidato a alcalde, ¿no es cierto?, entre la prefectura y la alcaldía, entre los dos. Entonces, yo creo que es importante cambiar un modelo de gestión. El poner más candidatos lo único que permite es que los que están en el monopolio, dentro de la administración pública, utilizando los recursos públicos y en una pre-campaña anticipada, como es lo que se ha sentido, viendo a funcionarios que están recorriendo las provincias y supuestamente pretendiendo servir a la gente donde no deben. Entonces, para romper estos monopolios, estos mismos de siempre modelos de gestión que ya han fracasado tanto en la ciudad de Cuenca, en la alcaldía, como en la prefectura, el poner más candidatos lo único que hacemos es diversificar la votación. Entonces, en ese contexto, la opción era Jefferson Pérez. Nosotros apoyaremos, el Partido Social Cristiano apoyará la candidatura de Jefferson Pérez. ¿Es una decisión del partido? Sí, una decisión del partido. O sea, no es una decisión personal de Fernando Aguirre. No, no es una decisión personal. Claro que yo estuve totalmente de acuerdo en eso, hemos conversado muchas veces con el mismo Partido Social Cristiano a nivel nacional y esa fue una decisión, apoyar la tendencia de Jefferson Pérez y esperar que cuando llegue a ser alcalde pondremos en consideración del Consejo Cantonal y de sus concejales todas las herramientas necesarias para poder cambiar este modelo de gestión caduco en la ciudad de Cuenca y con nuestras experiencias del Partido Social Cristiano, como son ejemplos, la administración por ponerle, por sacar, traer a colación, pues, la administración de Guayaquil, de Jaime Nebot, es un ejemplo a nivel no solo del Ecuador, sino a nivel de Iberoamérica. Acaba de ser premiado, pues, como la mejor administración pública a nivel del Ecuador y a nivel de Iberoamérica. Entonces, eso nos genera una confianza para poder apoyar en tanto en la alcaldía como en la prefectura. Ahora nos preguntamos ahí si el Partido Social Cristiano está apoyando a Jefferson Pérez para la alcaldía de Cuenca. Jefferson Pérez y su movimiento Renaz, ¿están apoyando la candidatura de Fernando Aguirre? Nosotros queremos dejar en claro, no hay ninguna alianza, lo hacemos por nuestra ciudad, los que salen ganando son los cuencanos en este aspecto, no hay ninguna alianza ni ninguna situación por debajo de la mesa. Aquí, las personas que quieran apoyar a Fernando Aguirre serán bienvenidas, como las personas que quieran apoyar a Jefferson Pérez. Pero quiero dejar claro, aquí no hay ninguna alianza política, no hay ningún compromiso, el único compromiso es con la ciudad de Cuenca. Y creemos que la mejor alternativa, pues, es Jefferson Pérez para poder enterrar para siempre estas administraciones caducas que han estado ya casi dos décadas al frente de la ciudad de Cuenca y no vemos los resultados referidos. Claro, podemos tener coincidencias, como es enterrar los monopolios, un cambio de modelo de gestión y priorizar un verdadero examen especial que urge tanto a una prefectura como a una alcaldía. Eso es lo que queremos. Usted se refería, por ejemplo, en el caso de la prefectura, de las cuatro entidades públicas o público-privadas, en algunos casos que son de economía mixta, Lacto-Jubón, Esagrozoa y G.P.A. Tours, Asfaltar, empresas prácticamente que dejan mucho que desear, empresas que casi, de acuerdo a las declaraciones de la gente que ya estuvo ahí, que hoy día son candidatos a la prefectura, dicen que en algunos casos estarían quebradas. ¿En qué significa esto? Que hay que hacer una verdadera fiscalización, un examen especial coherente, porque tenemos que saber cómo nos dejan la prefectura de la SUAI. Yo pienso que toda esta serie de situaciones que se han dado a nivel de largo tiempo de la prefectura, en donde han sido muy criticados eventos que en nada han favorecido, ni a favor de la pobreza, en beneficio de la gente más pobre. Por ponerle un ejemplo, la cumbre del hambre. Una cumbre del hambre que se gastó dos millones de dólares, hambre cero. Lo único que nos demostraron era que venía un grupo selecto de personas viajando en aviones en primera clase, hoteles cinco estrellas, banquetes, y hablaron de hambre cero, hambre cero para ellos. Porque esos dos millones deberían haber sido optimizados y entregados, más bien, en beneficio de la gente. Nosotros hemos sido muy pragmáticos. Y al yo hablarle, Rosanita, de un cambio de modelo de gestión, yo hablo de un cambio de modelo de gestión radical en el sentido de la prefectura de la SUAI. Vamos a emular las cosas que están funcionando en otro lado. ¿Cómo puede ser factible que una alcaldía y una prefectura aquí en esta provincia estén en números rojos, ni se puedan llevar y haya disputas, mientras vemos una administración de Guayaquil, donde nos siguen bajando los impuestos, aquí siguen subiendo los impuestos, aquí sube todo. Hablando de impuestos, Fernando, ¿cuál es su propuesta frente a la tasa solidaria? La tasa solidaria nosotros lo vamos a eliminar, porque han habido muchos rumores, lo cual tendremos que pedirte un examen especial a Contraloría, para que los recursos lleguen realmente a la gente que necesita y a un mantenimiento correcto de vía, y no se desvíen los fondos de otra estación. No quiero locubrar en este aspecto, por eso buscaré los organismos de control requeridos para poder transparentar. Por mi parte, no vamos a poner una tasa solidaria, vamos a manejar otro tipo de manejo vial. Se va a eliminar la que existe. Sí, yo pienso que una tasa solidaria tiene que buscar otro mecanismo. Al hablar de una concesión de vías, la vialidad no puede estar en manos solamente de los recursos de una prefectura. Aquí hay que unir las alianzas público-privada. Es necesaria la inversión privada en este aspecto, dentro de los dos puntos de desarrollo vial que tiene esta provincia. El un punto de desarrollo vial, que es la parte estatal, que son más o menos 552 kilómetros, ¿no es cierto?, que maneja supuestamente el Ministerio de Obras Públicas. El último informe de ellos, del 30 de noviembre, dice que todas las vías están en excelente estado, lo cual no es cierto. Entonces, tendremos que hacer una alianza interprovincial entre Azuay, Loja y El Oro, para poder dar mantenimiento. Y también una alianza con el gobierno. Aquí no hay que pelearse con nadie. Aquí la provincia se ha dividido por todas estas ideologías que nos han hecho creer que los de izquierda son buenos y los de la derecha son malos, o viceversa. Las ideologías no nos dan de comer. La vialidad, la seguridad, la educación... Pero bueno, las ideologías establecen cómo se van a hacer las cosas. Es un camino para decirle a la gente cómo se van a hacer las cosas. Pero si ustedes ven estos últimos 10 años de socialismo, de tendencia de izquierda, que decían que sabían cómo iban a hacer las cosas, ya estamos viendo los resultados. No han sabido cómo hacer las cosas. Aquí, la mejor ideología, y esa es mi visión, es un pragmatismo, un modelo de gestión sencillo, simple, pero que funcione, sea de izquierda o sea de derecha. ¿Cuál es el modelo de gestión que está planteando Fernando Aguirre? Gastar menos en una administración pública e invertir más en lo que la gente necesita. Aquí no puede ser factible que un presupuesto, de acuerdo a los planes operativos de anuales financieros, se invierta más en publicidad y en cosas que no son necesarias para una provincia. Nosotros hemos hecho una focalización en una matriz de prioridades para poder orientar fondos de la prefectura para sistemas de riego, para sistema de una dirección de incubadora de emprendedores que es necesario, ¿para qué? para fortalecer la reactivación económica en nuestra provincia. Uno de los factores más necesarios en esta provincia es generar empleo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como ya lo hemos hecho en otras provincias, esto no es una venta de ilusiones como es las típicas ilusiones que han hecho durante estos 15 años en la prefectura. Estos son modelos que ya han resultado. En Guayaquil se acaban de dar 60 mil microcréditos a microemprendedores. Nosotros vamos a comenzar con algo más pequeño en esta provincia, pero vamos a empezar. El comenzar es del 50%. Vamos a generar una dirección de emprendimiento buscando el talento de cada persona. En cada cantón hay fortalezas y hay debilidades. Recuerde usted que en la provincia de la Azuay una de las situaciones que afectó tanto al desarrollo y el progreso de nuestra ciudad y de nuestra provincia fue la migración. Y esto afectó a que mujeres rurales como urbanas, del sector rural y urbano, sean padre y madre para sacar adelante a sus hijos. Nosotros vamos a apuntar a ese sector tan sensible que es la mujer Azuaya y también a los hombres. No vamos a discriminar a nadie. ¿Pero qué vamos a generar? A través de esta dirección de incubadora de emprendedores vamos a comenzar con un fondo de 5 millones de dólares orientado a 5 mil microcréditos, a 5 mil emprendedores, en donde esta dirección, que será liderado por la prefectura en coordinación con los alcaldes también de otros cantones, vamos a generar capacitación, motivación, recuperación de autoestima, las herramientas necesarias para dar planificación, ejecución, supervisión y seguimiento, pero con un valor agregado. Dales un crédito de mil dólares a largo plazo y a bajo interés. ¿Por qué hemos tomado esta decisión? Porque hemos podido palpar y hemos hecho un diagnóstico que en esta provincia de la Zoy la gente acude mucho a los bancos y cooperativas a pedir créditos desde los 300 dólares hasta mil dólares para generar emprendimientos. Emprendimientos tenemos mujeres que tejen sombreros de paja toquilla, manejan artesanías, la parte gastronómica, la gente quiere ponerse una peluquería, hay gente que quiere ponerse una evanistería, una zapatería, jóvenes que tienen muchos emprendimientos y queremos descubrir ese talento. Creo que la gente tiene que seguir soñando y más aún, si damos créditos a largo plazo y a bajo interés, esto no va a ser lo típico como aquí, que se regale una fundita de leche para quedar bien y que se afilen rápido al partido de la prefectura. No, señores, no, vamos, no a darles de comer pescado, vamos a enseñarles a pescar y esos fondos se reinventirán en la misma prefectura para seguir generando emprendimientos, pero con un valor agregado también, con la involucración, el involucramiento, perdón, de la empresa privada. La empresa privada tiene que estar aquí porque Cuenca y el Azoa ha sido un modelo de gestión. En el contexto con las empresas que acabamos de dar previo a la entrevista, las empresas que ya existen, las empresas públicas de la prefectura de la Azoa, que como dimos a conocer, la situación no es de las mejores. Vea, luego de que se pida un examen especial y que esté yo en la prefectura y que se pida a la Contraloría General del Estado que haga un examen especial referido al tema económico, pues tomaremos una decisión si es de cerrar o liquidar las empresas o innovar los procesos para que se dé continuidad dependiendo el estado que esté cada una de las empresas. Pero hasta el momento está en un momento crítico, pero yo no quiero adelantarme para tomar una decisión, pero sí vamos a tomar en consideración y más que todo apalancarnos en los organismos de control que es una Contraloría. Recordemos que la Contraloría General del Estado dejó mucho que desear en época anterior porque lamentablemente estuvo por los mismos de siempre, ¿no es cierto? Pero yo pienso que estamos reinstitucionalizando el país y creo que eso nos genera una oportunidad para poder seguir adelante. Las cosas hay que poner que funcionen. No vaya a suceder que nos dejen la mesa servida, sin mesa y tampoco servida. Entonces, para saber a dónde queremos llegar, creo que es importante saber en dónde estamos. Urge una verdadera fiscalización y eso lo pide la gente en todos los cantones. Cantones que han sido todavía hasta el día de hoy abandonados. Le pongo dos ejemplos. El otro día estuve en Gualaseo y decían, nos siguen ofreciendo el caminito de Gualaseo a San Juan. Hasta el día de hoy no ha llegado. En dos periodos de la prefectura nos han ofrecido y no han cumplido. Ayer estuve, por ponerle un ejemplo, en el sector de PAN, Sevilla de Oro y Huachapala. Le seguían ofreciendo el puentecito que puede para trasladarse a Paute. Hasta el día de hoy no han cumplido y los candidatos que hoy día están, que fueron parte de la prefectura, han ido nuevamente a ofrecer. ¿Y qué dice la gente? Ya no les creemos porque esto es una venta de ilusión, esto es una tomadura de pelo. ¿Qué hay que hacer? Votar por una nueva opción, un cambio de modelo de gestión que funcione, que se identifique con la gente y más que todo, una prefectura que no lidere un prefecto, sino que lidere un consorcio de autoridades. ¿Para qué? Para generar inclusive una alianza estratégica, política, con el mismo gobierno, a nivel provincial y nacional usando una misma camiseta porque unidos somos más fuertes, una camiseta de la provincia de la SOI para poder inclusive fortalecer en muchas competencias que ni siquiera son de la misma prefectura, pero que podemos apoyar y apalancarnos a nivel nacional. Con el tema de las vías, por ejemplo, el ofrecimiento de la vía de cuatro carriles entre Cuenca y Gualaseo, toda la situación que atraviesa este sector desde el desastre de la Josefina ha habido una serie de propuestas, la vía o de construir una vía subterránea a través de un túnel y a su vez la Cuenca Gualaseo Limón, por ejemplo, la forma de acercarse de mejor manera desde los cantones orientales hacia la zona más sólida. Hay que reconocer que esta provincia de la SOI ha sido abandonada. Aproximadamente en los últimos 10 años ha generado 5.300 millones de dólares de impuestos y cuánto ha sido invertido en vialidad en la SOI, 300 millones, a pesar que tuvimos ministros cuencanos pero no hicieron nada por esta provincia. ¿Qué tenemos que hacer? Los recursos de una prefectura no son suficientes para subsanar realmente esta problemática vial que es un cáncer a nivel de la provincia. 3.500 kilómetros de entre vías primarias, secundarias y terciarias con el poco recurso nos demoraríamos una eternidad. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la estrategia. Si seguimos llorando y diciendo que no alcanza el presupuesto, ¿qué tenemos que buscar? Aliados. Aliados no solo políticos sino aliados estratégicos en el área económica. Al yo hablar de las alianzas público-privadas y generar concesiones por tramos luego de un diagnóstico vial que ya lo hemos hecho pero que tenemos que seguir fortaleciendo. Cuando la empresa privada se involucre en los dos polos de desarrollo vial a los cuales yo me refería. Uno, el área interprovincial que es el área estatal de 582 kilómetros y el área intercantonal que son aproximadamente 3.500 kilómetros, 3.522 kilómetros. Nosotros vamos a generar una matriz de prioridades de acuerdo a los planes operativos anuales y planes operativos plurianuales pero involucrando a la empresa privada. La empresa privada tiene que ser parte del desarrollo de la provincia de la SUA. Eso ha funcionado en otras ciudades. ¿Por qué querer aquí convertirnos en ególatras y decir que solo a la prefectura lo podemos hacer? No lo han hecho en 15 años. Entonces, hay que involucrar a la empresa privada, concesionar. Ahí veremos la oportunidad si es necesario poner un peaje o no. Vamos a eliminar una tasa solidaria pero no vamos a colocar los peajes como aquí se colocan cada 8 o 10 kilómetros. No, señor. Hay que cumplir una normativa en ingeniería civil y de tránsito que cumpla los procedimientos operativos normales y las normas administrativas permanentes en tránsito ¿para qué? Para tener vías con completo mantenimiento, con señalética, con capacidad de reacción ante los siniestros y tener vías de primer orden pero involucrando a la empresa privada donde el ganar, ganar y el punto de equilibrio sea en beneficio de la provincia de la Azoy para reinvertir estos recursos para los diferentes cantones. Fernando, para ir cerrando este diálogo en honor al tiempo nos gustaría conocer cuál es la posición que tiene usted frente al tema minero, a la extracción minera sobre todo con dos proyectos que han generado una serie de preocupaciones incluso se acaba de aprobar por parte del Consejo Nacional Electoral o del contencioso electoral mejor dicho esta consulta popular en Girón respecto de los proyectos Loma Larga o Quimsacocha como se lo conocía anteriormente y Río Blanco. Bueno, referente a Loma Larga Quimsacocha y Río Blanco nosotros hemos sido muy claros y he sido repetitivo en algunas declaraciones nosotros no estamos a favor de una explotación minera metalizada que afecte el medio ambiente y aquí hay que cumplir primero la normativa en licencia ambiental y nunca estaremos de acuerdo para priorizar la explotación antes que el agua creo que el agua de cuenca es un ejemplo no solo a nivel del Ecuador creo que los humedales las cuencas los macizos hay que cuidarlos más que todo y tenemos que protegerlos y creo que tiene que haber una postura firma de liderazgo en esta provincia de la SUA uniéndonos las autoridades todas para poder defender yo quiero ser muy claro a pesar que las competencias bueno la prefectura si abarca una competencia de lo que es del manejo ambiental pero tenemos que unirnos todas las autoridades para demostrar fortaleza la provincia no puede ser considerada el patio trasero de este país un liderazgo coparticipativo sin colores puestos la camiseta de una provincia de la SUA y de todos nuestros cantones creo que podemos generar una postura ahora lo que si hay que ser flexibles en este aspecto es que al hablar de una explotación por ejemplo de áridos áridos que tienen que tener una licencia ambiental y cumplir todas las normas de acuerdo al ministerio del ramo también para que porque recordemos le pongo un ejemplo el mismo cerro Tamuga donde de la Josefina y los tres puntos de generación de áridos que tiene la prefectura los cuales tienen que cumplir toda normativa porque no exime que porque es de la prefectura estos puntos tienen que violar la ley no hay que cumplir todos los procedimientos pero eso tiene que ser la base fundamental primero para abaratar los costos de los áridos eso yo lo hice hace muchos años cuando yo fui presidente del consejo de programación de obras emergentes donde se les pagaba para la estabilización de un cerro Tamuga lo cual no hay por qué pagar más bien tiene que reinvertirse abaratar el costo de los áridos y eso sí invertir a nivel de la vialidad yo al hablar de estas concesiones que se tienen que manejar a través de la alianza pública privada lo que queremos es abaratar los costos y no meterle la mano más al bolsillo del pueblo ecuatoriano y más del pueblo azaio yo quiero quedar claro en esta situación mi querida Rosanita la gente no está en contra de pagar un peaje cuando usted va a Quito pasa por Riobamba a la Tacunga usted paga con satisfacción los peajes de la costa así es los peajes de la costa porque tiene servicio aquí la gente no está en contra de esto lo que está en contra es de pagar una tasa solidaria que no saben ni a dónde van los recursos hacen mantenimiento y llega a las haciendas de los amigos coincidencialmente eso es lo que no queremos hacer y en el tema minera seremos muy fuertes y muy tajantes y como primera autoridad provincial a nivel de la prefectura en coordinación con todos los alcaldes tendremos una postura coparticipativa defendiendo nuestro agua y más que todo enterrando estas prácticas que nació desde el gobierno anterior diciendo que estaban en contra de la minería a favor del agua y seguían inaugurando los proyectos mineros aquí tenemos que priorizar en cuidar nuestras cuencas hidrográficas nuestros humedales porque eso es parte del patrimonio de nuestra provincia de la SOAI bien queremos agradecer la presencia en esta mañana del ingeniero Fernando Aguirre el ex candidato a la prefectura de la SOAI por el partido social cristiano